Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarraban de su cien. Pero más inmenso fue su amor por quienes Él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como venga vino Cristo, Rey y Señor. Y fue quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa, al calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como venga vino Cristo, Rey y Señor. Y fue quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa, al calvario y a morir. Su sangre abierto, con profundo amor, por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como venga vino Cristo, Rey y Señor. Y fue quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa, al calvario y a morir. Por la vía dolorosa, al calvario y a morir.